Todas las vidas son infinitas. El comunicador organizacional de cualquier institución, empresa, organización, en su sentido más amplio, realiza varias funciones. En primer lugar, teniendo en cuenta como nuestro país se ha propuesto que la comunicación sea un pilar de su dirección, asesora a la dirección de dicha empresa, de dicha organización, en nuestro caso, del órgano en el cual trabajamos, asesora a la dirección en todo lo referido a la comunicación organizacional que se realiza en la misma, la comunicación social. Además, realizamos diagnósticos para ver el estado en el que están distintas áreas de esta comunicación, estudios, pero sobre todo se realizan un grupo de acciones en función de nuestros públicos internos, pero también de los públicos externos. En nuestro caso específico, que por demás, a partir de nuestras funciones, de las funciones constitucionales que tiene la Fiscalía, pero además, a partir de una recomendación específica que nos hizo la Asamblea Nacional del Poder Popular al órgano en su rendición de cuentas en el 2022, en función de mantener una permanente actividad de comunicación que eleve la cultura jurídica de los ciudadanos, entonces también estamos volcados hacia ese objetivo de trabajo. Creo que en este momento, el reto fundamental que tienen los comunicadores de cualquier institución, o no solo institución, sino en su amplio sentido, los comunicadores, los que se desempeñan en el campo de la comunicación social, tienen el reto de atemperarse a la nueva ley de comunicación social, y por supuesto, no es que sea que una ley vaya a un papel frío, sino que es nuestro trabajo realmente llevarla a la práctica, hacerla realidad. Y nosotros somos también hacedores de esa ley en cada uno de estos ámbitos que contempla la ley, el ámbito organizacional en el cual yo me desempeño, pero también está el ámbito mediático en el cual ustedes son artífices importantes, pero en el que también nosotros, desde nuestras funciones y el trabajo que realizamos, podemos interactuar. Y también el ámbito comunitario, que es importante, porque también nosotros, desde nuestras propias funciones de la fiscalía, por ejemplo, se hacen barrios de debate, se van a centros de estudio, de trabajo, y se abordan diversidad de temas que también es importante que la población conozca. Yo realmente soy lo que las personas conocen como filóloga, soy licenciada en letras, y a veces puede parecer que desempeñarme en estas funciones es un poquito alejado, pero para nada. Yo creo que profesionalmente he encontrado muchas satisfacciones aquí en el trabajo, me gusta eso, he tenido que estudiar mucho, porque tampoco estaba tan cerca del mundo del derecho, ya llevo ocho años en la fiscalía provincial, y los propios compañeros de trabajo se ríen y me molestan un poco, y me dicen, si tú eres casi licenciada en derecho, porque a ver, siempre hay que estudiar, preguntar, ya a uno se le van pegando a veces los términos jurídicos, que a veces te dicen, pero si ya tú casi, tú te expresas que parece que eres licenciada en derecho, y nada, pero también me ha permitido investigar, desarrollarme en campos de la investigación, presentar trabajos en eventos, y eso realmente ha sido muy satisfactorio. Pero no hay vida, no hay vida si no hay amores. En cambio y danzón un regalo, hay que disfrutarlo, tú ves.